¿Qué es lo que sucede en Quito que nuevamente hay caos vehicular? Al parecer, el retorno a la presencialidad en colegios y oficinas es una de las causas. Transitar en Quito durante las Horáptico es un suplicio, pero observemos algunos de los nudos críticos de la circulación en la capital. Ingresar a Quito por la Simón Bolívar desde el redondel del ciclista hacia el Eloy Alfaro es el primer nudo crítico. Para este reportaje las tomas son con celular y de las rutas que habitualmente toman nuestros compañeros para llegar al trabajo. Desde el amanecer salir del Valle de los Chillos hacia Quito es tropezar con tráfico. La autopista Rumiñahui hasta el Trébol avanza a 10 por hora. Quienes toman a Simón Bolívar experimentan tránsito pesado en sentido sur-norte y peor aún, si ocurre un accidente. Avenida Simón Bolívar, Ciudadela Bicentenario, 6 y 57 de la mañana. Venir de la mitad del mundo por la prolongación de la Simón Bolívar es atravesar un cuello de botella en el intercambiador Acarapungo. Pero quienes están más cerca y utilizan la Occidental tampoco se salvan. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Elaine. Quería compartirles que yo vengo desde el sector del condado. En la avenida Occidental es siempre este tráfico. Si salimos cinco minutos tarde, de seguro no vamos a llegar al trabajo. Por eso es que yo suelo traer mi maquillaje y mi desayuno para poder ganar tiempo. Y que no nos gane la batalla este tráfico. Por otro lado, en el sector de Solca, donde hay un sinnúmero de instituciones educativas, solo salir del lugar toma al menos media hora. Y hacia el centro de Quito, sobre la IE, la 10 de agosto y la América, son vías que no logran desfogar todo el tránsito vehicular. Siete con cuarenta y cinco minutos estoy sobre el redondel de la avenida Mariana de Jesús, en la capital. El tránsito vehicular a esta hora de poco empieza a incrementarse, sobre todo de aquellas personas que se están dirigiendo a sus trabajos. Toma la tercera salida en la avenida América. Pese al pico y placa, así es Quito en las mañanas. Una selva de cemento en la que invaden y le contaminan miles de autos. Gustavo Merino, TC Televisión.